Las noches de verano siguen teniendo un especial protagonismo en el corral de la Casa de la Cultura con el tradicional cine de verano que vuelve cada mes de agosto. Así, tras la proyección de la película Tadeo Jones, El secreto del rey Midas, los más pequeños y los no tan pequeños podrán disfrutar este mes de otros títulos de cartelera muy populares como Groom y Villano Favorito 3 o Los Invencibles 2. La cartelera para este mes de agosto incluye cintas como Dos Padres por desigual, Los futbolísimos, El autor con Javier Gutiérrez, No sé decir adiós o Lady Bird. Las proyecciones que tienen lugar al anochecer entre las 9 y media y las 10 y con entradas gratuitas se completan con verano 1993, La librería y Campeones. El puerto Vela Encina también se une a esta cita con el cine de verano con dos proyecciones. Las noches de cine darán paso un año más a la Semana de la Música que cerrará el ciclo de actividades organizadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Osuna con cinco conciertos. Chetband que nos traerá la música rock de toda una generación, el swing de Van Mustache, Esperanza Fernández, presentando y estrenando Verdad junto al piano de Alejandro Cruz Benavides, además el tributo que ofrecerá el grupo Scream a la banda londinense Scream y la presentación del nuevo disco Corral de los Judíos de la artista sevillana Alicia Gil.